¡Suscríbete! 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 Presumida no te puedo aguantar Esas puntadas tuyas no las puedo pasar En mi cita de aris y paisano vives feliz Y yo solo quiero bailar rogarrol con las chamacas Bailando en mis amigos cuando junto con ellos te quisiera ver Pero aquí tan solo el rojo no te convence Y una buen hombre te voy a poner Presumida, 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 presumida Mi amor entero es de mi novia Pocotito Tus piernas son como un par de carricitos Y cuando a la pieza la invito a bailar Tus piernas fracas y parecen quebrar Pocotito no eres su primor Pero bailas bien a favor A mi Pocotito yo le di mi amor Alguien en la plaga Me gusta bailar Alguien en la plaga Me gusta bailar Y cuando toro caro le hago El regno del lugar Y siempre me dijeron ya no bailes rock and roll Si te beso la plaga todo mi no te acabo Alguien en la plaga Me gusta bailar Alguien en la plaga Me gusta bailar Y cuando toro caro le hago El regno del lugar Eso Pongo una pierna con una presión La orquesta de los perros se empezó a tomar Alguien en la plaga Y todo ese ánimo El pato se paró y empezó a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El pato se les había abrazado en su voz Y el pato se les había abrazado en su voz Mar y batería se les suelen tocar Y toda la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Ven a volar Vamos a volar Cuando vuelas cualquier cosa puede ocurrir a tu alrededor A volar Vamos a volar La aventura ha comenzado No se sabe que va a pasar Y seguimos nominando Vamos a ver saludos rápidamente a toda la raza que nos acompaña de Osumba A toda la raza que nos acompaña de Osumba Como no perdón ustedes Con cariño un saludazo Me parten los amigos de la navegante banda Bucaneros Y sigue, sigue bailando ¡Gracias! 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 Un hombre a toda ley está llorando Un hombre hecho y derecho está sufriendo Y no me apenaré porque en mi pecho Clavado está el puñal de su desprecio El único no soy en este mundo Que sufre una pasión estoy seguro Porque el amor agarra bien parejo Al pobre, al rico, al joven y al viejo Ahí es cuando agachamos la cabeza Ahí es cuando perdemos lo valiente Ahí hasta el más cabal amor implora Ahí hasta el más formal de amor se muere Ahí es cuando de amor los hombres lloran Ahí es cuando cedemos fácilmente Y también de dolor se canta Cuando llorar no se puede, compadre El único no soy en este mundo Que sufre una pasión estoy seguro Porque el amor agarra bien parejo Al pobre, al rico, al joven y al viejo Ahí es cuando agachamos la cabeza Ahí es cuando perdemos lo valiente Ahí hasta el más cabal amor implora Ahí hasta el más formal de amor se muere Ahí es cuando de amor los hombres lloran Ahí es cuando cedemos fácilmente Y ahí está muchachos para toda la raza Continuamos con música para todas las mujeres solteras de esta noche A todas las mujeres que se venían solitas sin su novio Muchas gracias Continuamos con esto Juganeros Ya he lavado mi auto y se puso el sol Está todo preparado para el amor Mi niña no te retrases que es fuerte y la fiesta Chiquilla tú sabes bien que eres mi princesa Canta mi niña y tu dulce bala Y hoy te voy a encender la madrugada Cantar, bailar y ver el sol brillar Y hoy te voy a encender la madrugada Cantar, bailar y ver el sol brillar La boca nerviosa Y después te ya verás Sin querer tú me amarás Y después, no sé bien Juntos a ti aprenderé a volar Canta mi niña y tu dulce bala Quiero contigo encender la madrugada, cantar, bailar, y ver el sol brillar Quiero contigo encender la madrugada, cantar, bailar, y ver el sol brillar La Bucaneros y tú La Bucaneros y tú Báilale, báilale, báilale Canta mi niña su dulce balada, quiero contigo encender la madrugada, cantar, bailar, y ver el sol brillar Canta mi niña su dulce balada, quiero contigo encender la madrugada, cantar, bailar, y ver el sol brillar La Bucaneros y tú 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 Y seguimos navegando ¿Cómo no seguimos? Algo romántico, algo ranchero para todas las parejitas Yo sé que te marchaste sin querer, sin escuchar, sin comprender La Bucaneros y tú 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 Para toda la gente muchachos Es lo que viene el disco instrumental de Bocaneros De lo nuevo, nuevo De la Quintos de Oramía Espero que te pongan a bailar Para que lo vayan con los voces Oír el sol hoy para los exclusivos Cars Clubs De América, América, Salud, Carabellos Revención especial para los compas De Cars Clubs A Mecameca, Salud para todos ellos Mano, Bocaneros Hola raza carnavalera Vamos a dar saludos Como no para todos ustedes La Quintos de Oramía Para toda la mayordomía 2011-2014 Salud para todos ellos Gracias por invitarnos ¡Ea! Y síganse a bailando muchachos A toda la gente que viene de diferentes lugares Especialmente a los mayordomos Que hicieron posible que los vocereros Subieran que presenten mil gracias Gracias por la sucesión expresada De que llegamos hoy a la mañana Gracias ¡Ánimo! Bocaneros Bocaneros Y seguimos ¡Vamos! Vamos mandando nuevamente el saludo para Yajaira Sandoval Que hoy es su cumpleaños Que hoy es su cumpleaños, como no, felicidades para Yajaira Y para allá de estar mucha... Ah, ahí está Felicidades de parte de su amigo Navagate Banda Bucaneros Yajaira Sandoval Por ahí que ya lo encuentran en el YouTube, por ahí en vivo ya está Por ahí ya está grabadito también No hace falta que nos lo entreguen, pero ya el disco ya está listo Agradecer por todas las facilidades, todas las comodidades Agradecer por todas las imigrantes 4666155 Yajaira Sandoval ¡Gracias por ver! 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 ¡Sigue bailando! ¡Gracias por ver! 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 Mi madrecita querida, un rosario está rezando No comprendo lo que pasa, solo debo estar soñando Qué lindo suena la que toques mi canción Mis hermanos con tristeza, llevan cargando un cajón Seguidos por mucha gente Caminan rumbo al panteón Y a lo lejos se escuchan a bucaneros compadre Se ve que era muy alegre al que llevar a enterrar También cuando yo me muera, así me van a llevar Es mi último deseo, no se les vaya a olvidar Ya repican las campanas, siento ganas de llorar Sin conocer al difunto que llevara a sepultar De esta horrible pesadilla, ya quisiera despertar Por fin abren el cajón Y no creo lo que estoy diciendo Es mi cuerpo ya sin vida Del que se están despidiendo Como pedí a mi familia Mi deseo es tan incumpliendo Y continuamos con eso Algo de grabaciones de bucaneros para todos ustedes Miraba el cielo Que empezaba a sonar Quería una estrella Que pudiera alcanzar Que con tu brillo Mi párrafa dorada Llenara mi vida De luz Que ni iba a pensar Eres tú Dame un motivo Para poderte amar Tal vez tus besos Me sobran diferente Otro motivo Que me hará suspirar Tal vez será Lo que yo traigo en la mente Si tú me dices ¿Qué motivo tendrás Para que creerte por toda la vida? Tal vez tu anoche No podré dormir Por ver el mirar Nacerá un gran motivo Dame un motivo Para poderte amar Tal vez tus besos Me sobran diferentes Otro motivo Que me hará suspirar Tal vez será Lo que yo traigo en la mente Poder ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja! ¡Jajaja! Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sobran diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Para que vayas por toda la vida Alguna noche no podemos dormir Volver a mirar la acera que hay contigo Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sobran diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Alguna noche no podremos dormir Volver a mirar la acera un gran motivo Bucaneros Bucaneros Y continuamos con eso muchachos Saludando a toda la raza que ya tienen Los discos de Bucaneros Y solo para esa raza carnavalera de Ozumba Ese fan es Humberto, Noé, Rubén Y para mis carnavaleras de Santa Cruz Me llegó algo así Y abrir con el damazo Otra respuesta Déjame entrar a ti Deja ofrecerte mi amor Deja ofrecerte mi amor Para que habrás Lo mucho que te amo yo Quiero ser tú Para alumbrar tu camino Quiero ser luz Tu vida y tu destino Sabes que yo Quiero ser solo de ti Solo te pido una oportunidad Para demostrar que te amo en verdad Y si aceptas tú serás mi mundo Yo seré tu vida y tu complemento Para más nos sobrarán caricias Entregando días y noches al amor Subiremos hasta el cielo Juntos tocaremos la estrella y la luna Y iremos en un hilo lleno de pasión Si tú decides darme una oportunidad Sabes que tú me gustas mucho en verdad Eres mío Eres mío Eres mío Eres mío Otra mitad Mi corazón Es emocional Pensar Que junto a ti Podrás ser Muy feliz Quiere que tú Solo le digas que sí Por eso pido una oportunidad Y yo te aseguro Que no te arrepentirás Y si aceptas tú serás mi mundo Yo seré tu vida y tu complemento Para más nos sobrarán caricias Entregarnos días y noches al amor Subiremos hasta el cielo Juntos tocaremos las estrellas y la luna Viviremos en un mundo lleno de pasión Si tú decides darme una oportunidad Solo una oportunidad No te arrepentirás Y seguimos Navegando Navegando Para el famosísimo Matador Cuánto lloraste Aquella vez Cuando en el parque Te abandoné Estaba ciego Cuando fui Ahora quiero estar Junto a ti Sin un avizor Pasan mis días Sin tu amor Sin un avizor Solo una verdad de dolor Todo a veras De soledad Lo que terrible Es la verdad Hoy me doy cuenta Y lo sé muy bien Que a tu lado feliz Yo estaré Sin un avizor Pasan mis días Sin tu amor Sin un avizor Solo una verdad de dolor Y seguimos Navegando Navegando Jucanero Todo ahora Es soledad Lo que terrible Es la verdad Hoy me doy cuenta No sé muy bien Que a tu lado feliz Yo estaré Sin un avizor Pasan mis días Sin tu amor Sin un avizor Y solo una verdad de dolor Sin un avizor Pasan mis días Sin tu amor Sin un avizor Y solo una verdad de dolor Sin un avizor Por ahí de los instrumentales Que vendrán En la sexta grabación De Bucaneros Algo de los instrumentales Que escucharán próximamente En los discos Grabaciones de Bucaneros ¿Ahora? Bucaneros De Bucaneros Bucaneros ¡Gracias! 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 ¿Qué será de mí? ¡Gracias! 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 La dejaste ir Pídele perdón Déjame sufrir Sé que tú no quieres Mira no lo niegues Todas las mujeres Y no te importan ya Sé que tú la quieres Desde los temores Porque no la tienes A tu lado más Y si tú no me gasto Un cariño Ya lo dije como a ella Ya lo dije Que será de mí Cometí el error De decirte adiós Tengo una razón Con tu corazón Ven y ayúdame Dile que esta vez Todo va a cambiar Sé que tú la quieres Mira no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres Desde los temores Porque no la tienes A tu lado más A tu lado más Siento un vacío Entre tú y yo Entiendo nunca fuiste mi amor Cuántas mentiras tuve que inventar Para alejarme de una vez de ti Siento una pena Quisiera gritar A veces se ama Que no se debe amar Quise quererte engañándome Me fui quemando Sin pensar No, no me pidas Que lo intenté Otra vez Una vez Otra vez No, no me pidas Que vuelva a piquirlo Otra vez Una vez Una vez Cómo duele comprender Cómo duele sonreír El amor es algo así Yo lo sé Yo lo viví Te duele hasta morir Y nada puedes hacer La Compa Enrique Saludos por ahí A la Compa Enrique Siento que acabes en la soledad Quisiera darte felicidad Cómo besarte Cómo besarte si no hay amor Sé cómo duele comprender Cómo duele sonreír El amor es algo así Yo lo sé Yo lo viví Te duele hasta morir Y nada puedes hacer Yo sé cómo duele cuando se ama A quien no se debe Yo sé cómo duele cuando se ama A quien no se debe A quien no se debe Pero si que hagamos mucho Ya por donde mi mayor Mi mayor necesidad Te lo digo todo en esta canción Versos que me nacen del corazón Eres la mujer perfecta La pareja perfecta La que con sus besos me enamoró Tu llegaste como estrella fugaz Mientras dejé en mi cintitud de dar Tu flecha se fue directo Fue certero fue perfecto Para unir los corazones A la mar Que te amo más del cien por ciento Es la verdad Que te has convertido No hay mayor necesidad Que mi vida entera solo es tuya Nada más Y yo te aseguro Que hablo con sinceridad Nunca imaginé llegarte a amar Con tanta pasión y locura Y este amor que siento aquí en mi corazón Va creciendo cada día más Sabes amor Que desde que te conocí No ha dejado de crecer en mí Este amor que siento por ti Tú eres la mujer perfecta Y ideal Eres lo que necesito Para respirar Mi aire me alimento Eres todo mi sustento Vivo y respiro para amarte Nada más Que te amo más del cien por ciento Es la verdad Que te has convertido En mi mayor necesidad Que mi vida entera solo es tuya Nada más Y yo te aseguro Que hablo con sinceridad Nunca imaginé llegarte a amar Con tanta pasión y locura Tú eres la persona con quien yo quiero vivir El resto de mis días El resto de mi vida